Yo vengo aquí para ser campeón del mundo, no vengo aquí para perder el pie. Es un desafío y quiero un equipo con esa aspiración. Y para eso necesitamos estar todos convencidos. Gracias por ver el video. Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay pelón, así que puedes mirar como un rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil, puedes ver a un niño que es la Baja y Miguel. Sonreír, lanzando pelotas, va a vivir, todo es otro más payaso, para ti. También sin quererlo, puedes ver a un flaco extraño que vive y vive sin comer. ¡Canzando fuego! Y así fue esta ciudad Un alto y un ciga, un alto, un alto y un ciga, un alto Y así pues esta ciudad Un alto y un ciga, un alto, un alto y un ciga Un alto y un ciga, un alto, un alto y un ciga, un alto Y así pues esta ciudad Un alto y un ciga, un alto, un alto, un alto y un ciga, un alto Es mágico este lugar, mientras más pobreza hay, más alegría se ve En las calles hay color, no falta algún saxofón Al terminar la función, allá en el palco de honor Nadie podrá ya reír Nadie podrá ya reír Nadie podrá ya reír trend Y así fue esta ciudad Un auto y sigo a un alto Un auto y sigo a un alto Y así fue esta ciudad Un auto y sigo a un alto Y así fue esta ciudad Un auto y sigo a un alto Un auto y sigo a un alto Y así fue esta ciudad Un auto y sigo a un alto Y así fue esta ciudad Yo vengo aquí para ser campeón del mundo No vengo aquí para perder el pie Es un desafío Y quiero un equipo con esa aspiración Y para eso necesitamos estar todos convencidos Y así fue esta ciudad Y así fue esta ciudad Y así fue esta ciudad